Durante un foro realizado en Sao Paulo, el exfutbolista y leyenda Edson Arantes de un nacimiento más conocido como Pelé, llamó a los argentinos sus hermanos y apeló al humor para pedirles que decidan entre ellos quién fue el mejor de ese país, ante la eterna polémica sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, para luego compararlo con él. El que fue tres veces campeón del mundo e ídolo del Santos y del Cosmos de Nueva York, reiteró su admiración por el francés Zinedine Zidane, a quien considera el más completo en los últimos años, incluso por encima del argentino Lionel Messi. Y del portugués Cristiano Ronaldo, o de Artur Antunzes Coimbra, Zico. Además destacó la solidez defensiva que muestra la selección de Brasil que se prepara para el Mundial, pero una vez más, lamentó que Diego Costa se hubiera decantado por España. Es la primera vez en la historia del fútbol brasileño que llegamos a un Mundial más preparados en el sistema defensivo que en el ataque. Tenemos algunas dificultades en el ataque. Pelé también ratificó que si aún jugara al fútbol, escogería al Barcelona como su equipo, y que la mejor elección de su compatriota Neymar fue haber dejado al Santos para fichar por ese club español.